que onda amigos como estan bienvenidos a este nuevo vídeo ahorita acabo de salir el trabajo y este vídeo lo estoy haciendo por un suscriptor que me pidió que hiciera un vídeo de cómo se escuchaba el filtro de alto flujo aquí les dejare cual suscriptores y les mando un saludo a todos los suscriptores nuevos así que pues empecemos con este vídeo amigos lo va a ser muy corto nada más para enseñarles cómo se escucha el filtro de alto flujo se llama kevin paustino un saludo kevin aquí tienes tu vídeo así que empezamos con el vídeo amigos bueno amigos ahí lo tienen es todo lo que les quería enseñar ahí tienes tu vídeo kevin paustino creo que te llamas como quiera y dejare el comentario que me dejaste y les mando un saludo a todos los suscriptores nuevos y a los que ya tengo pues nada amigos denle like al vídeo compártanlo y comenten todo lo que quieran saber este yo les responderé todos los comentarios y bueno amigos yo me despido nos vemos en un nuevo vídeo hasta la próxima